Muchas gracias. Vamos a tratar de ser estrictos con el tiempo de todos y todas, pero creo que todos quieren escuchar lo que nuestros invitados tienen para decir, entonces, aunque voy a ser estricta, no voy a poner pitos. Yo creo que podemos empezar, habíamos discutido, yo creo que podemos empezar con la intervención de José Humberto Torres y seguir en el orden en el que están sentados. El ministro había pedido estar en una de las primeras intervenciones, pero como no ha llegado, de todas maneras, lo podemos poner aquí y nos saltamos el orden cuando llegue, pero entonces, muchas gracias. Doctor Torres. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar especialmente a Jono Mujeres, a Sejil y por supuesto a los dueños y dueñas de la casa. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por tendernos acá esta tarde y por supuesto a mis compañeras, colegas, todas amigas de panel. Yo voy a tratar de hacer un resumen muy rápido en titulares, en telegrama más que otra cosa, de estos cuatro temas a los cuales nos han convocado en la tarde de hoy. El primero es que se nos ha pedido hacer un análisis sobre las causas de la impunidad, de las amenazas que enfrentan los defensores y las defensoras de los derechos humanos y por supuesto los periodistas. Yo voy a hacer un punteo de cuatro causas y por supuesto en la parte de preguntas podremos seguramente abordar las respuestas y las discusiones en que haya lugar. Creo que hay una primera causa que debemos discutir y por supuesto que puede traer mucha controversia de lo que ella se diga. Ministro, buenas tardes. Aquí me descuentan el tiempo, ministro, tranquilo. ¿Cómo te va? Todos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Estaba comentando justamente que el primer tema es el de analizar las causas de impunidad de las amenazas que enfrentan defensores y periodistas. Yo voy a hacer un titular en cuatro temas rápidos. Nosotros tenemos la primera consideración que tenemos es que una causa de impunidad de estas amenazas es el fracaso de la Fiscalía General de la Nación en su labor de investigar el delito de amenazas y acusar a los presuntos responsables. Y esto no lo decimos nosotros como plataformas de derechos humanos. Lo reconoció el fiscal Perdomo en el escenario de la Mesa Nacional de Garantías que hicimos sobre el tema de garantías de no repetición a propósito de la salida en libertad de los postulados a la ley de justicia y paz. Y en esa oportunidad el doctor Perdomo dijo, quiero reconocer aquí ante la comunidad internacional, el gobierno y las organizaciones de derechos humanos, que la Fiscalía ha fracasado en este tema de investigar el delito de amenazas y de acusar a los presuntos responsables. Esa es una, diría yo, la principal causa de la impunidad en que hoy se desarrolla este tema. El segundo creo que hay un tema importante y es que se han venido creando una serie de escenarios para darle salida al tema de la impunidad, para tratar de que las investigaciones tengan éxito. Y creemos nosotros que esos escenarios carecen de un valor vinculante, de una fuerza, de alguna manera que tenga valor y que por supuesto eso implica una ineficacia del mecanismo. Voy a mencionar solamente cuatro. Recientemente, y el ministro seguramente va a hablar del tema, el presidente de la República creó una comisión de alto nivel para investigar amenazas y hechos de violencia perpetrados contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos, y esa comisión de alguna manera, a pesar de que es presidida por el gobierno, por el presidente de la República, que es del mayor y más alto nivel de la que se ha creado en el país, nosotros no vemos desde el campo de las organizaciones de derechos humanos aún resultados que tengan como consecuencia la superación de la impunidad. Se han presentado algunos casos en particular, hoy se pretende que esa comisión se establezca en varios lugares del país, sin que en esa comisión se haya evaluado todavía si efectivamente ese es un mecanismo idóneo, eficaz para combatir la impunidad. Tenemos en la Mesa Nacional de Garantías, en el Proceso Nacional de Garantías, un subgrupo de investigaciones, y ese subgrupo de investigaciones, a pesar de la voluntad que hemos tenido, las organizaciones que ha tenido el gobierno, no hemos tenido en la última administración de la Fiscalía, me refiero a la del doctor Montialegre, de alguna manera un compromiso real en que esa subcomisión avance. Creemos que eso también puede ser una causa, un efecto de esta impunidad. El doctor Montialegre nos dijo en la oficina del ministro días atrás que había desarrollado un proyecto de investigación en tiempo real, ministro, recuerdo usted, y nos habló de un hacker ético, y nos explicó qué era eso del hacker ético, y nos dijo que habían hackers buenos y malos, y que la Fiscalía iba a crear un hacker ético, y que por esa vida iba a resolver el problema. Y ni siquiera ni el hacker ético, ni la investigación en tiempo real, tuvo la posibilidad de dar buenos resultados. Creo entonces que ese tema de la investigación en tiempo real fracasó en la administración Montialegre, fracasó el tema del hacker ético. Una tercera causa de impunidad. Nos hemos estrellado, dijéramoslo de esta manera coloquial, en las investigaciones con funcionarios que de alguna manera suponen, tienen la creencia, o incluso en algunos casos presumen, si se quiere, que este es un tema de autoamenazas, que muchas de las personas autoamenazan para obtener medias materiales de protección, y ese por supuesto es una limitante que atentas contra los resultados y se convierte por supuesto de suyo en una causal de impunidad. Y finalmente, una causal que de alguna manera es mucho más de fondo, que tiene una discusión de mucha más trascendencia desde el punto de vista jurídico y político, es lo que tiene que ver con la falta de independencia judicial de los funcionarios e investigadores. Muchos de estos funcionarios tienen un sesgo ideológico y político frente al tema de defensores, aún en Colombia persiste, y ese sesgo ideológico y esa falta de independencia judicial trae de alguna manera consecuencias como son la impunidad. Yo no voy a hablar de la priorización de las investigaciones, pero sí voy a hablar de dos desafíos estructurales que en criterio nuestro tiene la Administración de Justicia, ya con esto voy a hacer los últimos tres minutos. El primero es que creemos que un desafío estructural de la Administración de Justicia es lograr, es conseguir que el ciudadano de a pie, la gente común y corriente recupere la confianza, la credibilidad en la fiscalía, en los jueces, en el Ministerio Público, esa credibilidad que hoy está por el piso hay que recuperarla y es un desafío importante de la Administración de Justicia. Y otro desafío importante, estructural, creemos, es garantizar la independencia judicial como un instrumento para que permita mejorar la garantía de los derechos humanos. Hay que cesar toda intromisión, toda presión indebida de los poderes públicos y determinados actores en la Administración de Justicia. Ese es el segundo gran desafío. Y finalmente, dentro de los retos, quiero resaltar cinco retos rápidamente. El primer reto, creo que debemos, Ministro y María Paulina, construir sobre las lecciones aprendidas. Aquí logramos, en un escenario de un acuerdo tripartita entre trabajadores, empresarios y gobierno, crear la unidad de investigación OIT, se denominaba. Allí hubo un escenario importante en el que se logró superar la impunidad de muchos crímenes cometidos contra sindicalistas en Colombia. Y creo que esa es una lección aprendida sobre la cual debemos construir. Debemos lograr, por supuesto, una eficacia en las investigaciones, unos resultados con impactos. Y me parece muy importante que, de cara al acuerdo que se ha suscrito entre el gobierno y las FARC, dotar de garras y de dientes, llamo yo, a esta comisión de alto nivel que se ha creado para el desmantelamiento del fenómeno paramilitar. Eso va acompañado de una unidad especial de investigación en la fiscalía y nosotros creemos que, además de que esa comisión tenga garras y tenga dientes, es importante que se garantice la independencia total, doctora María Paulina, de esa unidad especial de investigación. Y sería importante que el gobierno estableciera, así como se estableció, un día D más uno para la desmovilización, un día D más 150 para la entrega de armas, que se establezca un día D más para justamente expedir el decreto, expedir la norma que le dé vida jurídica, dientes y garras a esta comisión y que se expida la norma que permita justamente la designación de esta unidad de investigación especial. Muchas gracias. Sobre reiterar verbalmente mi complacencia por estar de nuevo con todos ustedes, mis colegas de esta causa y mis amigos y amigas, ahora desde la posición de vicefiscal general de la nación, para mí que de verdad es una felicidad volverme a sentir en mi casa con el equipo de trabajo con que hemos luchado por esta causa. lo primero que yo tengo que decir es que coincido con las intervenciones que me han precedido, tanto la de Catalina en la necesidad de establecer un protocolo específico de actuación para efectos de la investigación de no solamente del delito de amenazas sino de todos los delitos que puedan ocurrir contra defensores de derechos humanos y sobre este primer punto quiero decirles que ya hemos establecido al interior de la fiscalía una directiva para que siempre la primera hipótesis investigativa sea justamente la de la defensa de derechos humanos es decir la primera hipótesis que no existía antes es la de que el hecho ha ocurrido por razón del ejercicio de esa actividad en esto digamos que ya tenemos algunas experiencias de casos que por supuesto no expondré que por supuesto no expondré aquí pero que en los grupos de trabajo que voy a proponer podemos analizar segundo en el fracaso de las investigaciones de que hablaba José Humberto sobre el tema de amenazas también coincido y recuerdo la mesa de garantías en que mi antecesor públicamente lo reconoció y ahí hay digamos nuevos elementos que he encontrado en mi breve lapso en la vicefiscalía como es el tipo penal mismo de amenazas que tal vez hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes necesitamos cambiar hacer una modificación legislativa y hay un ingrediente subjetivo de que cause sosora en la población que realmente hace imposible la investigación y por supuesto no quiero decir con eso que esa sea la única causa de impunidad pero es una de ellas tercero en relación con la unidad especial de investigación para hechos que atenten contra defensores de derechos humanos y temas de movilización y protesta social pues ustedes conocen que este fue un compromiso que adquirimos en la mesa de conversaciones en La Habana para ser cumplido con anterioridad a la firma del acuerdo de manera que en su oportunidad se expidió el correspondiente acto administrativo de creación de ella y al nombramiento de un director en fin se creó se instaló y se puso en funcionamiento por supuesto todavía muy incipientemente coincido en la necesidad de que fortalezcamos conjuntamente esa unidad pero lo que quiero decir sobre ese tema porque bueno después vino lo que todos conocemos que si el acuerdo que si el no acuerdo eso no afectó en nada nuestra decisión por convicción de mantener esa unidad en cualquier circunstancia al interior de la de la Fiscalía General de la Nación y en este sentido habiendo dicho todo esto yo hago una invitación a ustedes como académicos como sociedad civil al señor ministro como gobierno para que reactivemos de inmediato ese subgrupo de investigaciones al interior de la Mesa Nacional de Garantías cuya fecha creo prudente incluso fijarla de una vez para que lo retomemos y empecemos a examinar caso por caso tal como lo hicimos durante la estadía en el Ministerio del Interior y de pronto ahora con muchos más elementos de análisis que podemos tener por la experiencia de lo que hemos encontrado en la Fiscalía bueno yo creo que no sé cuánto tiempo me queda me quedan cinco ah ok bueno no 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 yo creo que yo voy a concluir con eso para darle paso al señor ministro y también agradecerle el trabajo que juntos hicimos cuando fue mi jefe en el Ministerio del Interior y bajo cuyas instrucciones también aprendí muchas lecciones mil gracias mil gracias tengo dos de María Paulina de de diferencia no muy muy concretamente entonces saludarlos a todos y quienes nos acompañan y agradecerle a Viviana y a todos quienes han hecho posible a la universidad este este escenario que ya desde hace varios días me me comprometí a acompañarlos aún en medio de estas horas intensas previas a la ley de amnistía en el Congreso yo quisiera hacer cuatro o cinco reflexiones muy concretas de la experiencia que hemos que hemos tenido durante estos dos años y medio ya la mayoría de los cuales junto con María Paulina la Dirección de Derechos Humanos en estos temas entonces con los siete minutos hay que ser telegráfico entonces voy a soltar frases y conclusiones de ello primero para darle como un marco general a este debate lo he venido insistiendo Todd Holland ya me lo ha escuchado en varias oportunidades pero con esta chaqueta no que lo importante lo importante en esta discusión que hay en el país sobre los homicidios que se han venido presentando y las amenazas es no caer en los extremos yo creo que el país ya debe tener la suficiente madurez después de los episodios lamentables de los años 80 y 90 para no caer en los extremos ni en la ideologización ni en la politización de este que es un hecho real que sucede en el país en que el gobierno parte por reconocer y la institucionalidad también ¿qué digo yo de los extremos? aquí hay dos extremos en esta discusión de un lado quienes cuando suceden estos episodios salen y dicen aquí no está pasando nada esto es una cosa de atracos callejeros esto es una cosa de autoamenazas esto es una cosa de unos tipos que eran guerrilleros y que y que entonces obviamente en medio de su actividad cayeron y al otro lado del extremo que es igualmente dañino quienes separan cada vez que sucede un episodio de estos y a priori salen a hablar de los crímenes de estado del paramilitarismo de la sistematicidad de que hay una organización detrás y que cada crimen tiene un móvil político yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer entre todos es expulgar dentro de la paja y entrar en cada caso en particular y no caer en esos dos extremos y es el esfuerzo que hemos venido haciendo en este tiempo en el ministerio con el acompañamiento permanente de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos yo creo que hemos tenido grandes avances en esta mesa de alta nivel que José Humberto ahora decía que no le gustaba mucho pero mire esa mesa de alto nivel ha permitido por primera vez tener unas cifras homologables ante la primera discusión pública de todo el mundo eran las cifras que han caído 100 que han caído 70 que son estos homicidios hoy tenemos lamentablemente no deberíamos tener ninguna cifra sino cero hechos de esa naturaleza pero por lo menos tenemos una información muy precisa y yo debo destacar aquí el trabajo de la fiscalía para ser justos de la última etapa del fiscal Montalegre y del comienzo de esta fiscalía en donde yo creo que se ha mejorado muchísimo en materia de lucha contra la impunidad yo creo que ya hay casos concretos no uno ni dos muchos más en donde se puede demostrar con toda claridad conclusiones no tengo tiempo aquí para leerlos traía una exposición de más de una hora pero en donde se demuestra caso por caso en muchos casos ya hay investigados ya hay juicios ya hay condenados ya hay imputados en muchos de los casos en varias regiones del país y yo creo que eso es un avance importante y de alguna manera esta mesa informal sin ninguna clase de poder vinculante todo lo que se quiera digamos que fue como el origen y el germen de lo que vamos a tener ahora que es la comisión de protección de garantías la que está pactada en el acuerdo de paz presentaremos el proyecto de ley porque esa comisión hay que crearla por ley porque es una comisión no solamente gubernamental sino interinstitucional y también con sociedad civil entonces la semana entrante dentro del procedimiento legislativo especial presentaremos el proyecto de ley para crear la comisión pero aún sin crearla ya hemos tenido dos reuniones y dos reuniones con el presidente a la cabeza y dos reuniones aquí tenemos testigos de primera mano que yo creo a nosotros los colombianos nos gusta mucho autoflagelarnos y yo vengo a traer un mensaje de optimismo en medio de las circunstancias y de las amenazas y de los homicidios que existen pero yo no recuerdo un gobierno y un estado que asuma esa decisión de investigar los hechos en una comisión de esta naturaleza en donde el presidente de la república directamente preside a una reunión en donde esté la ONU la OEA directamente con los comandantes militares con el ministro de defensa con el fiscal con las plataformas de derechos humanos con los dirigentes de izquierda pidiendo intercambiando y dando toda la información yo creo que esa comisión va a ser muy útil y nos va a ser muy útil especialmente para rendición de cuentas ante la sociedad civil que le cambiamos ese enfoque en el segundo acuerdo que fuera una comisión que funcionara obviamente dentro de la institución pero que tenga hacia afuera hacia los partidos políticos hacia la sociedad civil la obligación de hacer rendición de cuentas yo creo que eso es fundamental también y esa comisión va a ser de gran utilidad como va a ser también la unidad para dentro de la fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones criminales ahora bien aquí lo de ese trabajo y de esa institucionalidad y de la subcomisión de la cumbre agraria de las misiones de verificación que ya hemos hecho en muchas partes nosotros hemos llegado yo me atrevo aquí a lanzar a agrupar estos episodios en tres categorías el primero sin lugar a dudas en el Cauca en el Pacífico Nariñense en el Catatumbo norte de Santander los homicidios que se han venido presentando durante este año los 56 homicidios documentados confrontados con Naciones Unidas hay un patrón en algunas regiones del país que tiene que ver con la disputa territorial la ocupación del territorio ante la salida de las FARC la disputa tras el poder mantener las dos fuentes primordiales del financiamiento de la violencia en Colombia que es el narcotráfico y la minería ilegal no estoy diciendo ojo algunos alguna vez me dijeron usted está diciendo que los están matando porque están en el negocio no en la mayoría de los casos se trata de líderes sociales que luchan en sus territorios por ejemplo contra la minería ilegal en otros si ha habido alguna clase de inconvenientes de carácter personal pero tiene mucho que ver con el tema narcotráfico y minería ilegal hay un segundo caso hay un segundo grupo que sin duda alguna tiene que ver con las actividades personales de quienes han sufrido los atentados y no es una hipótesis del gobierno son conclusiones de las propias investigaciones de la fiscalía ya con condenados o ya con imputados y los terceros que es donde todavía nosotros tenemos que avanzar mucho más con la fiscalía que estamos trabajando totalmente de la mano y ha sido obviamente la presencia de María Paulina en la vicefiscalía una muy buena noticia para todo el tema de los derechos humanos en el país por el impulso que se le está dando a la fiscalía y por el interés y el compromiso en esos temas los informes que hemos visto ya de la fiscalía nunca los habíamos visto en estas investigaciones y en el tercer caso si hay una zona allí gris que no hay me parece muy buena la noticia de que la fiscalía como directiva tome la posición de que la primera hipótesis debe ser siempre el móvil político porque si hay unos casos que no se ha podido avanzar que parece haber móvil político pero todo dentro de unas circunstancias territoriales la verdad es que aquí hoy no hay no hay ninguna evidencia no hay ninguna evidencia hasta ahora nadie puede adelantarse al futuro de que haya una organización nacional detrás dedicada a perseguir defensores de derechos humanos sino distintas circunstancias y sumatorias en el territorio que nos preocupan enormemente y frente a las cuales hay que luchar y estamos luchando miren hoy el presupuesto de la unidad nacional de protección viviana el 68% del presupuesto de la unidad nacional de protección hoy dos años después del segundo mandato del presidente santos y es paradójico y es triste porque estamos en proceso de paz pero hay que tomar las medidas está dirigido a la protección de dirigentes sindicales de defensores de derechos humanos de líderes de restitución de tierras de líderes de víctimas el 68% y el 32% a funcionarios y exfuncionarios públicos cuando llegamos al ministerio la proporción era de 55-45 o sea hemos venido quitando a los funcionarios públicos muchos que no lo necesitaban especialmente aquí en Bogotá a los exfuncionarios públicos los esquemas de protección porque los problemas presupuestales son evidentes para trasladar todos los días las solicitudes de protección aumentan y aumentan ante la unidad nacional de protección y ahí hay un compromiso claro del gobierno más allá de las restricciones presupuestales de seguir atendiendo esas preocupaciones que son legítimas tenemos cinco departamentos que nos preocupan enormemente usted me dice cuando tengo que terminar Nariño Cauca Norte de Santander Meta Antioquia y Caquetá son seis departamentos en donde qué queremos hacer sin olvidarnos de los por ejemplo lo que está sucediendo en Sucre que ese sí lo tenemos y ustedes lo saben muy bien definido que es lo que está pasando y hay que actuar pero en esos seis departamentos sin decir que es que no vamos a atender el resto del territorio nacional queremos focalizar el trabajo del ministerio de la fiscalía de esta comisión de garantías en esos seis departamentos para hacer prevención para hacer protección para focalizar la investigación y sobre todo para tener una priorización del Estado colombiano en la medida en que ya las FARC prácticamente desocuparon esos territorios están en preagrupamiento el 30 estarán concentrados en las zonas veredales transitorias para que una vez se desocupe definitivamente el territorio de las FARC seamos capaces como Estado de ocupar no solamente la fuerza pública y la policía sino de ocupar institucionalmente esos territorios de esos departamentos porque sin duda alguna el problema fundamental que viene ahora es esa disputa del control territorial y allí es donde se presentan esta clase de hechos yo ahí dejo terminando dándole la razón a José Humberto una de las grandes frustraciones que hemos tenido en estos dos años ha sido la incapacidad total del Estado no solamente de la Fiscalía de la Policía Nacional también para actuar en contra de quienes se esconden detrás de los panfletos para amenazar a defensores de derechos humanos a dirigentes de marcha patriótica de unión patriótica ahí estamos todavía ojalá en la nueva Fiscalía avance en esa materia pero no hemos tenido a pesar de los esfuerzos de las exhortaciones a la Dijín a la Fiscalía mayores avances en materia de investigación de esas amenazas que en algunos departamentos vuelvo y digo como Cauca especialmente se multiplican todos los días le doy la palabra entonces a Silvia Arias de ONU Mujeres muchas gracias nos han invitado el día de hoy a que compartamos con ustedes algunas reflexiones sobre elementos de contexto para atender las amenazas y las implicaciones que tiene para la investigación cuando se trata de organizaciones de mujeres así que tratando de hacer un uso juicioso del tiempo porque yo sufro incontinencia verbal voy a fundamentalmente leer y básicamente lo que queremos compartir con ustedes son dos elementos de contexto y luego de comentarios generales si se quiere sobre la problemática y luego si detenernos en los cuatro elementos de contexto que para una mujer son fundamentales a la hora de investigar amenazas contra lideresas y defensoras de derechos humanos lo primero que queremos decir es que en Colombia la situación por la que atraviesan los procesos organizativos de las mujeres a propósito del conflicto armado y los desafíos de protección para el ejercicio de su liderazgo y su agenda de exigibilidad de derechos en el escenario de posacuerdo evidencia fundamentalmente tres desafíos importantes el primero como los referentes culturales que han explicado las condiciones de desigualdad estructural que afectan a las mujeres y las niñas que son previas al conflicto favorecen las prácticas de control de los actores armados a través del uso de la violencia selectiva y ejemplarizante durante el conflicto armado y los escenarios de riesgo que emergen en contextos de transición y posconflicto un segundo desafío tiene que ver con lo que señalaba el ministro de la respuesta misma del estado que supone no solamente el despliegue de mecanismos y esquemas de seguridad sino mecanismos integrales dentro de una política pública de estado que garantice el ejercicio de defensa de los derechos de liderazgo y defensoras que incorpore un compromiso tangible y esto es muy importante porque es una de las principales barreras para que las investigaciones avancen un compromiso tangible con la superación de los imaginarios culturales que naturalizan subestiman o desestiman el impacto de género del conflicto armado en las mujeres y en sus procesos organizativos el tercer reto tiene que ver con pues garantizar en medio de un conflicto armado no resuelto de manera definitiva y que no termina con el acuerdo final alcanzado entre el gobierno colombiano y las FARC garantías de no repetición para las mujeres y asociado a ello como garantizar en medio del conflicto armado las disposiciones relacionadas con los derechos de las mujeres en el marco de la justicia transicional aplicable a sociedades en posconflicto el segundo elemento y sabemos que a lo largo de estos dos días se ha abordado esa discusión tiene que ver con la noción de defensoras nosotras coincidimos con las organizaciones de mujeres en señalar que en Colombia el contexto de protección tiene que darse a lideresas y defensoras y eso supone que el protocolo tenga que ampliar también la noción misma de cuál es el sujeto que se vuelve principal en el ejercicio mismo de esto y sobre esto quisiéramos decir entonces que conceptualizar sobre la noción de defensoras para determinar el sujeto a proteger y las obligaciones de protección que se desprenden para el Estado debe tener en cuenta las premisas iniciales del sistema internacional de los derechos humanos particularmente la CEDAW y en relación con el sistema interamericano es básicamente partir de la convención Belén-Dópará que amplía la concepción de la violencia contra las mujeres diversifica los posibles escenarios de ocurrencia y perpetradores y establece el principio de la debida diligencia del Estado tanto en términos de esclarecimiento del impacto y la magnitud de la problemática como en términos de investigación sanción y atención reparación y digamos que como una variable clave para avanzar en un protocolo de investigación habría que traerse ese principio de diligencia que implica para la actuación del Estado colombiano en la materia bien con esos dos elementos generales esperando que tenga un manejo todavía prudente del tiempo quisiéramos entonces compartir cuatro elementos de contexto el primer elemento de contexto que nos parece relevante tiene que ver con la comprensión de la reconfiguración del conflicto armado en los últimos diez años allí mencionar tres cosas también en primer lugar que para nosotras es claro que como efecto del proceso de desmovilización del 2005 de estructuras paramilitares y de autodefensa la dinámica del conflicto armado colombiano se reconfiguró mediado por el interés de estos grupos de legalizar sus recursos de poder social económico y político y en ese marco de la confrontación armada entre las guerrillas y los grupos de autodefensa y el uso de una violencia más masiva hacia la población civil en general se pasó a una violencia dirigida a sus liderazgos en particular a una violencia orientada a horadar los elementos de cohesión social y comunitaria de las comunidades y las mujeres son el principal elemento de cohesión social y comunitaria de las comunidades el segundo término se consolida un proceso en doble vía por un lado en la lógica de actuación de los grupos surgidos post desmovilización resulta estratégico para sus intereses instrumentalizar las prácticas y mecanismos propios de la criminalidad común para esconder dichos intereses y aislarlos del derecho aplicable al conflicto armado y eso sí que pasa mucho en las mujeres no, eso no tenía nada que ver con su ejercicio organizativo no, la acogieron mal parqueada y la atracaron o la amenazaron sin como decías tú María Paulina sino un móvil político digamos detrás que me parece también muy importante que se priorice dentro de la investigación digamos ese componente de otro lado y esto afecta mucho a los procesos organizativos de las mujeres se recrudece el accionar silencioso de la identificación de liderazgos con el propósito de acallar las voces que buscan denunciar que no se trata de delincuencia común sino de la llegada del conflicto a los escenarios urbanos bajo esta nueva expresión del paramilitarismo u otras formas de conflictividad y las implicaciones en justicia protección de derechos e impunidad que la invisibilidad de este fenómeno genera para el ejercicio de las defensores y las defensoras de derechos humanos un segundo elemento contextual tiene que ver y esto sí que también es para lo que sucede con las mujeres muy muy central tiene que ver con el hecho de que cuando las mujeres se posicionan en lo público con sus agendas reivindicativas no sólo en relación con el conflicto sino con contextos de exclusión social y económica altos niveles de impunidad y escasos mecanismos de protección efectiva fortalecen sus ejercicios de ciudadanía activa pero al tiempo su nivel de visibilidad y de exposición al riesgo es mayor en relación con el actor armado esta situación plantea el interrogante de fondo de cómo garantizar protección de derechos en el sentido más amplio del término cuando es la demanda de acceso a estos derechos lo que ha exacerbado la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y en ese marco se ha ampliado el universo de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde 2008 ha venido monitoreando el impacto de género del conflicto armado y nos ha insistido desde ese año en que lo que provoca el riesgo a las mujeres organizadas de ser víctimas del conflicto armado depende mucho del propósito del proceso organizativo el SAD ha visto riesgos particulares alrededor de tres cosas por un lado el acceso a la ley de justicia y paz a la ley de víctimas y particularmente respecto a procesos de restitución de tierras segundo procesos de exigibilidad de derechos a la tierra y el territorio y tercero por el trabajo mismo de incidencia de las mujeres ante las autoridades para que les sean garantizados sus derechos e incluso respecto a procesos de alfabetización jurídica y divulgación de derechos sobre todo en poblaciones pequeñas todas estas situaciones que evalúa el SAD evidencian cambios en los patrones de violencia que afectan la vida asociativa de las mujeres dentro de los cuales y esto es también muy relevante para el caso del contexto colombiano el uso de la violencia sexual en contra de ellas y o de sus hijas o la amenaza del uso de la violencia sexual como forma de amedrantamiento se vuelve recurrente un último elemento de contexto que queremos poner en consideración está relacionado con la intencionalidad de los actores armados en relación con los procesos organizativos de las mujeres misma que va más allá de implantar miedo y zozobra generalizada en la población sobre esto evidentemente hay un elemento de disuadir la denuncia de desincentivar el surgimiento de nuevos liderazgos en un grupo poblacional que representa la mayoría de las personas de quienes demandan justicia para ellas o para sus familiares y tiene que ver también y para nosotras es bastante un elemento que llama particularmente a la preocupación tiene que ver con la consolidación de sus estrategias de control poblacional en donde les resulta indispensable la reproducción del estatus quo y en consecuencia mantener a las mujeres en un lugar de no poder y de subordinación para lograr insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y contención política para cerrar simplemente decir que todos estos elementos planteados como lo ven no son problemáticas exclusivas del conflicto armado por lo tanto son determinantes para salvaguardar los procesos organizativos y las experiencias asociativas de las mujeres que este conflicto lesionó y que son estos procesos y el fortalecimiento a esa riqueza asociativa y organizativa los que deberán reconstruirse revitalizarse y fortalecerse en el escenario del posacuerdo muchas gracias muchas gracias bueno buenas tardes gracias Viviana por la invitación yo creo que tenemos que pensar un poco sobre esta idea del protocolo del protocolo es que cada país tiene una arquitectura distinta en la zona de defensores de derechos humanos y en Colombia esta arquitectura es muy interesante porque está muy grande pero muchas veces no está complementándose entonces yo creo hay una importancia no solamente para pensar en la técnica en la zona del protocolo pero también la relación política y técnica voy a dar un ejemplo porque José Humberto hablaba de la comisión de alto nivel la comisión de alto nivel es importante por una de las razones que indicaba el ministro de tener un control político sobre las otras entidades del estado es importantísima y tal vez más aquí en Colombia para moderar el discurso porque este es un trabajo muy difícil de cambiar la cultura relacionada de defensores y defensoras en Colombia había un estigmatización muy grande y estas discusiones de alto nivel son importantes y también de otros niveles porque la gente no cambia la chip muy fácil no cambia pero claro que esta entidad de comisión de alto nivel tiene limitaciones porque si solamente puede llamar atención la fiscalía tiene que hacer más tiene que llamar la atención en la zona de discurso entonces la arquitectura tiene que tener este aspecto complementario en la zona de por ejemplo de subgrupo de investigación donde hay una habilidad de crear un socio real entre el estado por ejemplo fiscalía ONGs movimientos sociales gente de academia y la comunidad internacional y claro que esto no es tan fácil porque entidades como la fiscalía siempre van a ser cerrados por naturaleza pero si en los casos de defensores es importantísimo que haya esta habilidad de crear estos escenarios abiertos y también yo creo una de las dificultades que existen en los altos niveles se habla de casos casos números pero una de las realidades de evitar estos discursos polémicos es entrar en este detalle por ejemplo en escenarios Córdoba Urba Córdoba Urba ahí los muertes muchas veces son relacionados de activistas en favor de restitución de tierras hay un problema por años de muertos y amenazas y estar relacionado de intereses políticos que si estar relacionado directamente a geradores paramilitares y hay una necesidad de ser ahí la historialidad todavía existe y hay una conexión con los elite económico que tienen intereses pero en otros lugares la dinámica también es distinta y hay una necesidad de entrar en este escenario para entender si hay una relación o no en la zona de las amenazas y las muertes entonces yo creo en la zona de protocolo hay una necesidad de ver este nivel político y técnico también de pensar sobre escenarios y no solamente casos y de ver sobre tiempo porque una de las dificultades que tenemos es a veces estamos concentrando en el momento porque hay un crisis pero atrás de eso es una historia en la zona de varios años de amenazas y muertes y hay una necesidad de pensarlo también en la zona de este trabajo político hay una necesidad de conectarlo con trabajos que puede ser transformador como el ministro hablaba de la UNEP y esta comisión ayudaba de empujar un poco la UNEP en la zona de sus gastos pero también hay una necesidad de conectarlo por ejemplo con como se llama este nuevo agencia de desarrollo rural o algo así que ahí también ellos tienen que interactuar porque están identificando lugares que son calientes en la zona de problemas y si a veces están relacionados con los institutos en la zona de por ejemplo minería ilegal y hay una necesidad que hay una parte proactiva de gobierno que tiene que actuar no solamente de esta idea de protección de la UNEP pero de cambiar el ambiente también yo creo importante de pensar sobre incentivos en la fiscalía claro que este es un país con una historia muy problemática en relación de incentivos me cortaron pero yo creo que si no bueno este de solamente los incentivos porque es difícil para nosotros también para pensar de cómo se puede incentivar las investigaciones más complejas por ejemplo los escenarios porque en cada fiscalía yo creo se van a dar un premio de cuántos casos que hay como bajo investigación cuántos casos ya está con cargos cuántos casos tienen sentencia y a veces esto va a empujar un poco más en la zona de casos individuales y actor material entonces en estos casos defensores es importante de crear un entendimiento que los incentivos en la zona de cómo los fiscales están respondiendo a veces el gran premio tiene que ser alguien que entender en un escenario por ejemplo en Córdoba llegar a entender que está relacionado de un grupo de personas pequeños que quieren quedar con sus tierras y ahí se puede crear un gran cambio porque se va a poner un otro sacario ahí en la cárcel importante pero si las personas que están atrás de eso quedan así en impunidad no va a cambiar no va a crear la 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 signal necesario para parar esta actividad como yo no tengo la solución porque en realidad no conozco tanto los sistemas de incentivos dentro de la fiscalía pero yo creo es importante ver que los casos defensores si son agrupados y es necesario para pensarlo en esta manera y crear un incentivo para crear un premio para alguien que finalmente entendió el fenómeno como manera completa bueno yo creo es bueno muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente agradecimientos a la universidad de los andes por acogernos en el día de hoy por supuesto a cejil por promover esta importante discusión sobre un protocolo para investigar amenazas contra defensores y defensores un saludo a todas las autoridades a los compañeros de la mesa a todos y todas ustedes pues en primer lugar resaltar la importancia de esta iniciativa justamente en momentos en que la principal preocupación para los defensores y las defensoras es la falta de resultados investigativos y al mismo tiempo la hipótesis si existieran resultados investigativos esto sería un freno para las amenazas de allí que resaltar la importancia del reto que tiene la fiscalía hoy justamente para garantizar que podamos desarrollar nuestra labor con tranquilidad y en ello señalar inicialmente cuatro cuatro temas por los cuales nos parece que es muy importante esta acción la primera ya la señalé como mecanismo preventivo tenemos muchos casos en los que las amenazas han sido el preámbulo de ataques y en otros casos de homicidios entonces la fiscalía debe tener presente que investigar una amenaza debe partir de eso de la posibilidad de que la amenaza se concrete quisiera señalar brevemente un caso que hemos documentado con Sisma que es el caso de Narrar para Vivir en el año entre 2012 y 2014 se habían documentado 36 agresiones también lo conoce de ONU Mujeres que entregamos a la fiscalía en el 2014 entregamos 13 hechos nuevos más de agresión y a finales del año pasado se concretó un atentado contra Mayerli Sangarita líder de esa de la organización si se hubieran investigado los hechos anteriores más de casi 50 hechos estamos seguros que ese atentado no se hubiera producido de allí la importancia de las investigaciones como mecanismo preventivo segundo las investigaciones como mecanismo disuasorio y también un ejemplo de nuestra organización el año pasado el vicepresidente del colectivo Reinaldo Villalba fue objeto de seguimientos por un agente de la Sijín estaba teniendo una conversación con una víctima de ejecuciones extrajudiciales se identificó a esta gente que estaba tomando fotografías le entregamos la información a la fiscalía y actualmente no existe una investigación por estos hechos es muy importante pensar la investigación como mecanismo disuasorio porque es una manera de decirle al ejército a los organismos de inteligencia no se deben adelantar acciones de inteligencia contra defensores y defensores de derechos humanos porque desarrollan una labor legítima no hacerlo transmite el significado contrario esto es que es algo que se avala por la institucionalidad entonces en positivo pensar en esos hechos que pueden significar un cambio un mensaje a quienes agreden los defensores y defensoras tercero la importancia de las investigaciones como mecanismo articulador con otras formas de protección aquí se mencionaba que el 68% de los recursos de la UNP se destina para la protección de los defensores y defensoras podría ser muchísimo menos podría ser cero si las investigaciones llegaran a feliz término y ese es el rol que cumple una investigación en la protección entre más investigaciones entre más resultados menor otros mecanismos de protección que son para reducir vulnerabilidades no tanto para atacar el riesgo que es lo que finalmente se quiere cuando estamos hablando de prevención de agresiones contra defensores y defensoras y finalmente y relacionado con el segundo punto la importancia de las investigaciones como mecanismo también de legitimación o de respaldo político a la labor de defensoras y defensoras cuando la fiscalía asume una labor de manera diligente también está transmitiendo un mensaje a la sociedad le está diciendo la vida la integridad de los defensores y defensoras su trabajo es un bien constitucionalmente legítimo y a proteger de allí que esos son cuatro mensajes que quisiéramos transmitir de por qué es importante cambiar la situación actual en la que tenemos un altísimo grado de impunidad y transformarlo de manera positiva para prevenir nuevas agresiones ahora la pregunta que nos han hecho es cuáles son los obstáculos investigativos y algunas de las reflexiones desde la práctica en estos días que se ha venido discutiendo muchas de ellas las habrán escuchado en las reflexiones pero para quienes no participaron en esta fase interna algunos de ellos se ha señalado que una de las barreras es la indebida tipificación del delito de amenazas y puede ser puede ser y es una discusión que toca adelantar pero este no puede ser de hecho no es el único y no puede ser una excusa para no adelantar las investigaciones de hecho la directiva que mencionaba la señora vicefiscal tiene algunos elementos que son importantes dice en algunos contextos se puede identificar justamente la sistematicidad y esa sistematicidad dice la misma directiva de este año de julio 2016 dice permite concluir o permite inferir por lo menos a manera de indicio que se puede generar una situación de terror entonces si uno parte de ello ya estamos en otra situación y es el elemento subjetivo no solamente se configura por la idea de terror público sino hay ciertas circunstancias que son indiciarias de ese terror que se puede generar inclusive el mismo hecho de la posibilidad de concreción del hecho victimizante ya nos permitiría entrar en ese escenario un segundo una segunda consideración con relación a eso y en algunos casos le hemos dicho a la fiscalía bueno si el tipo penal de amenazas es limitado ¿por qué no buscar otros tipos penales? y hay ejemplos que hemos puesto por ejemplo en el caso también de otra abogada de nuestra organización hemos dicho los hechos contra ella que han sido victimizantes al grado de generar ese terror esa angustia podrían configurar otro tipo de delito que es el delito de tortura y se dan los elementos psicológicos para que esta mujer y su familia hayan llegado a esa situación en regiones hemos conocido muchísimos casos de defensoras que se sienten así y que se encuentran de manera correlativa las decisiones de quienes agreden de victimizar a llegar a ese grado a llegar al grado de generar ese dolor en la víctima entonces se podría pensar en otro tipo de tipos penales les hemos dicho el tipo o la figura internacional del delito de persecución incluida en el estatuto de Roma podría pensarse para que fuera al igual que ha sido el crimen de la humanidad una figura que permita reunir varios hechos para poder adelantar investigaciones que tengan una finalidad entonces no se trata de tipificarlo como persecución pero si utilizar esa figura del derecho internacional para que las investigaciones tengan un sentido y eso en el caso de defensoras y defensoras de derechos humanos es muy claro igualmente en términos prácticos las primeras diligencias los actos urgentes pensando en un protocolo son fundamentales y en esos actos urgentes hemos encontrado dos debilidades una que no se realiza si miramos situaciones de agresiones a defensores y defensoras que conocemos en los últimos años que han sido robos de información en sus viviendas agresiones en la calle si se desarrollaran llamadas telefónicas si se desarrollaran esos primeros actos urgentes de conseguir los videos de preservarlos de preservar el mensaje telefónico amenazante tendríamos seguramente otra situación en la investigación y paralelo con eso la importancia de que esos actos urgentes sean practicados por órganos independientes hemos tenido también bueno en el pasado el DAS era quien servía de policía judicial en el año 2004 una de las compañeras de nuestra organización sufrió un atentado lo investigó el DAS dijo que los disparos en el vehículo de protección no eran disparos consecuencias se cerró la investigación y quien había sido el autor seguramente el DAS entonces si quien agrede es el mismo que investiga seguramente no vamos a llegar a ningún lugar lo mismo pasó en el caso de Mayerli Zangarita el atentado que mencionaba las primeras investigaciones las primeras diligencias las adelantó la SIJIN quien ya había sido denunciado por hacer interferencias en sus comunicaciones entonces esas primeras diligencias esos actos urgentes no deberían estar en manos de quienes agreden para finalizar quisiera insistir en el tema de presunción de la importancia de que se presuma que cuando hay una agresión a un defensor o una defensora tiene que ver con su labor la directiva que mencionó la doctora María Paulina dice debe contemplar la posibilidad de que el móvil de la conducta esté relacionado ese debe contemplar pues le da a los fiscales la posibilidad de que hagan lo contrario que es lo que pasa en la vida real empiezan a investigar es por la vida de la víctima los casos de sindicalistas la mayoría todos estuvieron precedidos de la investigación o las investigaciones que terminaron en impunidad buscando si los sindicalistas tenían amantes si eran líos de faldas lo que llamaban entonces la importancia de empezar por allí entonces muchísimas gracias algunas ideas bueno voy a tratar de ajustarme razonablemente al tiempo no me dejen que me pierda demasiado muy buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias a la gente que está participando del panel por hacer tiempo en la agenda les agradezco de corazón muchas y muchos de ustedes han venido trabajando en este tema por muchos años y hemos tenido numerosas conversaciones en espacios privados de café en espacios de trabajo alrededor de estos temas entonces algunas de las cosas que voy a decir no son nuevas para ustedes pero quizás el enfoque importante que plantea la iniciativa que estamos desarrollando de este protocolo de la esperanza que lo llamamos de esa manera en parte en honor a una de nuestras colegas que fue asesinada después de haber sufrido numerosas amenazas no investigadas pero también como un gesto de rebeldía de resistencia frente a la desazón que genera la muerte innecesaria y temprana de una colega este protocolo lo que trata de hacer es lo que hemos reclamado tantas veces en otro tipo de espacios que es reconocer que las amenazas tienen un impacto muy fuerte como decía la decana Catalina cuando iniciamos la mesa las amenazas no solo son una anticipación a un daño futuro sino que implican muchas veces situaciones de un daño brutal a la vida de las personas de sus familias de sus procesos organizativos y también del funcionamiento del sistema democrático porque tienen un impacto enorme generan ciclos de impunidad erosionan la capacidad del sistema jurídico de la administración de justicia de generar la confianza para que la gente se acerque a cooperar limitan la capacidad de los periodistas y las periodistas de hablar abiertamente de las lideresas de tratar de cambiar la vida de sus comunidades o sea tienen unos impactos democráticos tremendos y muchas veces en contextos donde estas amenazas son tan prevalentes por mecanismos psicológicos y políticos y una combinación de distintos factores hay una situación de negación del impacto que esto tiene sobre la vida y sobre la sociedad de asumir que son parte de lo que le toca a uno al asumir una función pública al asumir una investigación o al trabajar en una organización de derechos humanos o también de una indiferencia en esta lógica que atañe muchas veces a las lideresas mujeres también a las defensoras y defensores de derechos humanos como que bueno usted se la merece porque en eso se mete y bueno ya asuma las consecuencias ¿no? ¿Quién la manda? Exactamente esas son lógicas que hay que romper entonces nosotros hemos venido discutiendo esto muchísimo en distintos espacios pero creemos que un protocolo internacional que ayude a visibilizar esos impactos y también a caracterizar algunos tipos de amenazas como lo que son como tortura algunas son el preludio o parte de un crimen internacional algunas tienen tienen repercusiones en crímenes distintos crímenes a nivel interno que son que es importante reconocer las amenazas no son un rumor no son un insulto son una una herramienta un acto un símbolo que agrede que agrede profundamente entonces las discusiones que hemos venido teniendo estos días creemos que es muy afortunado que las hayamos tenido en este país porque aquí hay una serie de experiencias importantes a tener en cuenta para aprender para descartar para sumar entre las experiencias para tener en cuenta para descartar está la de la falta de articulación de algunas de las instancias del Estado esta es una conversación que hemos tenido muchas veces acerca de bueno cómo se articulan los mecanismos de protección que son muy muy importantes frente a muchas de las situaciones pero que quedan totalmente limitados y vacíos de sentido si no están acompañados de una investigación vigorosa profunda seria exhaustiva porque claro el Estado se puede gastar miles de millones de dólares en tratar de proteger a ¿cuántos son? 7 millones de víctimas ¿cuántas personas? 8 millones de víctimas y tantas lideresas y gente que participa en distintos momentos y condiciones y situaciones de los procesos de cambio social es imposible es necesario generar esos mecanismos y profundizar ese aspecto de la investigación penal de la investigación que permita mejorar las políticas públicas de prevención que genere ese cambio de página quebrar un ciclo de violencia en este país nosotros estamos muy preocupados muy preocupados por lo que lo que puede significar que no haya esos cambios profundos en la administración de justicia en este contexto por la historia porque las investigaciones no se pueden ver fragmentadas las políticas y las dinámicas sociales tampoco se pueden ver de manera histórica hay que mirarlas en función de los actores sociales que existen y bueno y creemos estoy muy contenta con ver que María Paulina que conoce muy bien parte de estos procesos tiene un cargo de tanta relevancia porque sin un cambio radical del funcionamiento de la administración de justicia no va a ser posible dar esa vuelta de página en el país algunas de las discusiones que tuvimos en el proceso de discusión entre expertos de distintos países líderes y lideresas sociales de un grupo multidisciplinario y muy interesante en estos días en la Universidad de los Andes surgieron algunos elementos que son muy útiles y bueno que podemos seguir profundizando en este y en otros espacios pero que dan cuenta también de algunos de los obstáculos que existen para la investigación de amenazas y hostigamientos a defensoras de derechos humanos y otros en el país y tienen que ver con uno de los elementos era mirar la labor de la o la defensora de él o la defensora y tenerla en cuenta en la investigación pero también mirarla en contexto mirarla teniendo en cuenta los patrones la dinámica en la que se puede insertar el acto de agresión o la amenaza mirada también en función del colectivo en el que se inserta esa persona la región en la que trabaja los actores a los que está enfrentando específicamente entonces acá hay un tema que yo creo que el señor Howland lo planteaba como de escenarios pero que nosotros lo tratamos en el marco de los protocolos de investigación por ejemplo respecto a ejecuciones con el protocolo de Minnesota como los temas de contexto pero es eso es tener en cuenta el escenario el continuo la historia la historia la historia de la persona la historia del grupo la historia de las personas que están vinculadas a esos temas de agresiones ese es un tema que debería cambiar de manera radical nosotros en el proceso de defensa de muchas de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia llevamos medidas cautelares ante la comisión interamericana y algo que siempre me sorprendió digamos realmente ha sido siempre increíble y objeto de discusión una y otra vez con la fiscalía es que las tristemente célebres águilas negras por ejemplo frente a algunos de nuestros defendidos enumeraban y numeraban las amenazas entonces amenaza número uno dos tres cuatro iba variando más o menos la gente algunos de nuestros defendidos estaban en todas otros no y te generaban como una cuerda como una ellos mismos te decían por acá hay algo que está pasando y la fiscalía los investigaba todos hay 25 procesos José Humberto me contaba que él tiene abierto por sus amenazas 50 en los distintos lugares o sea esos problemas de no entender que hay una unidad que hay una serie una secuencia de temas que eso se da en un contexto sigue siendo un problema estructural no solo en Colombia en el resto de los países también hay temas como ese como el tema de la estigmatización la mirada con un poco de subvaloración y de menosprecio frente a la actividad del otro han sido obstáculos que que han impedido el avance de los procesos en muchísimos de los países pero que es muy importante tener en cuenta en el país el acompañamiento de las víctimas es un tema que que creo que también es una de las de las patas débiles de muchos de los sistemas de investigación entonces lo voy a dejar acá para que podamos seguir discutiendo y bueno y aportando porque creo que la voluntad compartida el anhelo compartido de todos es apostar a cambios profundos que permitan que esta sociedad sea más abierta que haya más posibilidad para que todas y todos participen y actúen en favor de los derechos humanos sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza con amenazas o otro tipo de hostigamientos muchas gracias muchas gracias que no hay y hay preguntas que quieran plantear el ministerio sería que para poder escuchar las respuestas del panel ¿alguna réplica de los panelistas? María Paulina Gracias, con el gobierno hemos insistido en la discusión de no acabar en dos temas fundamentales. Uno, el papel que juega la inteligencia en un Estado social y democrático de derecho ha sido un tema inabordable durante estos últimos ocho años. Y aspiramos poder abordarlo en alguna oportunidad. Y el otro es lo que dijo el ministro hace un rato. El ministro dice, para el gobierno no hay evidencia de que haya una organización nacional dedicada a perseguir los defensores. Nosotros hemos dicho al gobierno, hagamos un debate si se quiere académico, libre de cualquier ideología, si en Colombia ha persistido o no el fenómeno paramilitar. Nosotros tenemos una lectura de que sí existe. El gobierno habla de bandas criminales, nosotros podemos incluso llegar al extremo de hablar de bandas paramilitares, es un tema semántico, lo cual no lo es. Pero sí le hemos invitado al gobierno a discutir el tema de fondo, porque efectivamente el paramilitarismo no funciona hoy como funcionaron las Autodifensas Unidas de Colombia. Tiene otras formas, otras expresiones, otras manifestaciones. Pero un problema justamente que genera la impunidad frente a las amenazas y las agresiones es no reconocer el problema. Y entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y hemos invitado al gobierno, y vuelvo a ser el ministro esta vez en público, en este escenario académico, a que discutamos en un escenario como este si se quiere, efectivamente si en Colombia hay o no hay un fenómeno, y cómo está operando hoy, que para nosotros opera por supuesto de manera diferente a como operó en el pasado. Quería hacer esa observación, porque por supuesto es una afirmación que tiene que ver con una divergencia de fondo que tenemos con el gobierno en este tema, una de las tantas. Bueno, pues muchas gracias. Yo les agradezco a mis colegas panelistas por el trabajo tan juicioso y quiero adquirir el compromiso de observarlas todas y cada una, desde la vicefiscalía, de que las analicemos, de que comentemos sobre su posible aplicación. Y por supuesto reitero que para nosotros sí es fundamental que lo hagamos conjuntamente, es decir, que ustedes todos participemos en la elaboración de esos protocolos y de esos instrumentos de directrices investigativas que nos permitan, digamos, ser eficaces en la investigación. Yo verdaderamente no tengo mucho más que decir, pero muchas gracias a todos y estoy atenta en la fiscalía. Algo muy cortico, esta vez sí, lo prometo. Es que creo, y esto va aprovechando que es un escenario académico, que no es bueno situar, no debe dar miedo pensar en que la sistematicidad es un extremo. La sistematicidad, por el contrario, puede ser un punto de partida muy importante al momento de investigar, ya se mencionaba acá, en casos de ciertas poblaciones, en caso de ciertos escenarios. Entonces, situarlo en un extremo o plantearlo como si fuera un extremo, puede ser de entrada un obstáculo para entender que algo está pasando. Si decimos, este año han sido asesinados 75 defensoras y defensoras de derechos humanos, yo digo, uy, ahí hay un indicio de sistematicidad. Entonces, ponerlo en un extremo, de pronto no es la mejor forma para abordarlo de una manera que permita llevar a la identificación de qué está detrás, sin pensar que es una organización necesariamente, pero sí puede haber elementos de fenómeno que sean característicos y que puedan apuntar a un avance de las investigaciones. Muchas gracias entonces a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.